Música Es algo chido porque tienes una gran responsabilidad con el cliente, en fabricarle un corte que vaya acorde con él, en su aspecto tipo de cabello fisionomía, color de piel, tamaño de cara larga, corta cachetón, no cachetón si lleva barba o no lleva barba, es una responsabilidad grande porque no le puedes fabricarle cualquier corte no yo creo que mi trabajo se distingue de los demás por la destreza que tengo de hacer mis cortes a como son mis clientes no les puedo hacer un corte cualquiera siempre tengo que checar que el cliente el cabello se peine bien la barba baña bien se puede hacer lo que ellos quieren con su pelo, su barba los guío a un corte perfecto me llena de orgullos ver a mis clientes irse con su corte de cabello bien hecho y verlo regresar continuamente eso me da a entender que mi trabajo es agradable y único que es lo que quiero hacer I give him all my love That's all I do